Hoy vamos a hacer un pastel de coliflor y para ello tengo aquí una coliflor mediana, aproximadamente de 1,2 kg pesará, está lavada y ya preparada en rabilletes para ponerla en el fuego con agua y sal a hervir unos 15 minutos. Aquí aparto la coliflor y ya tengo 2 cebollas pequeñas, partidas y troceadas, unos 300 gramos de carne de cerdo picada, 4 huevos, 200 ml de nata de cocina, sal y aceite de oliva. Vamos a irnos al fuego a empezar a poner la coliflor a hervir con agua y sal. Pues ya he puesto agua al fuego y ahora le voy a poner la sal, voy a ponerle la sal y ya voy a poner la coliflor y cuando arranque hervir 15 minutos para después cogerla y prepararla para el pastel. Ya tenemos la coliflor, cuando arranca a hervir como digo 15 minutos. Mientras se hace la coliflor he puesto en una sartén en el fuego de al lado, he puesto un poco de aceite como un par de cucharadas de aceite de oliva virgen y voy a empezar con freír la cebolla, le voy a poner un poco de sal y la voy a poner a fuego bajo para que no se nos dore y que esté pochada y así se nos va haciendo el frito y a la misma vez se nos va haciendo el frito. Cuando esté un poco dorada le pondré la carne. Está hirviéndola con la coliflor, tengo un poco de fuego aquí la cebolla y ahora se ve ya se ve pochada le voy a poner un poco de sal a la carne y ya la voy a freír aquí con la cebolla hasta que esté rehogada y mientras tanto se termina de hacer la coliflor. El coliflor ya la he tenido los 15 minutos, la voy a apagar el fuego y la voy a pasar a una escurridera para que tire el agua y se enfríe. Ya tengo también la carne rehogada con la cebolla, ya está bastante fría y entonces voy a apagar el fuego y voy a empezar ya a preparar la coliflor. Mientras tanto se nos enfría la carne y así se va haciendo todos los pasos seguidos. Mientras se enfría la coliflor y se nos enfría la carne también voy a empezar por batir los huevos. Voy a ponerle un poco de sal, muy poca porque todos los demás ingredientes ya lo llevan al huevo. He separado las claras de las yemas. Voy a empezar a batir las claras bien a punto de nieve y después le pondré las yemas. Ya tengo las claras, le voy a poner las yemas. Voy a ponerle un poquitín de pimienta, un poquitín de dos moscadas, en la presentación no lo he dicho pero le va bien, le puedo poner esto ocional y le voy a poner la nata. Ahora se mezcla todo. A continuación ya voy a empezar con un tenedor por no triturarla para que se queden así los trocitos así como se ven un poco enteros de coliflor y entonces la voy a ir chafando con el tenedor para ponérsela a la mezcla de huevo y nata. Así, le voy a poner todo como se ve chafándola para que quede un poco entera para que no esté todo molido. Se mezcla toda. Aquí tengo una bandeja de horno, le he pasado aceite de oliva por todo el recipiente para que no se nos pegue y voy a empezar por poner la mitad más o menos de coliflor. Le voy a poner la mitad y encima le pondré la magra picada, voy a poner un poco más, aproximadamente no tiene que ser la mitad exacta, así ya se nivela y ahora le voy a poner la mitad y ahora le voy a poner la magra picada por todo. Pues ya le he puesto la carne y a continuación se le pone el resto de coliflor. Ya la voy a ir poniendo por todos los lados y ya la cubrimos. Esto lo voy a meter al horno, lo estoy calentando a 200, le voy a poner al principio la parte solo de abajo y después le pondré la parte de arriba y de abajo cuando le ponga el queso. Ahora la voy a meter sin el queso y después le pondré el queso rallado. Esto ya lo cubrimos. Ya está preparado para meter en el horno y después por último le pondremos el queso rallado. Lo he tenido 20 minutos en el horno. Ya está cogiendo color, mirad, está ya prácticamente seco y voy a ponerle el queso para gratinarlo. Si se desea se puede terminar de dorar con el gratinado conforme está y no ponerle queso, pero yo como es mi familia no os gusta el queso, le voy a ponerle el queso por encima y lo voy a meter unos minutos. Pues ya no le voy a poner más queso, yo ya conforme está lo veo suficiente, ya el queso se podéis poner del que os guste, el queso incluso parmesano, molido, yo conforme está lo voy a dejar. Me habrán quedado aquí unos 50 gramos más o menos de queso, como eran unos 250, pues le he puesto unos 200 gramos aproximadamente. Lo voy a coger y lo voy a meter otra vez al horno para que se nos gratine y ya estará listo para tomar. Ya lo he sacado del horno, mirad como queda gratinada, queda estupenda y voy a ponerle unos tallos de coliflor de cuando la he hervido, he guardado unos tallos y entonces los voy a poner ahora clavadas así por encima. Pues aquí se ve como queda el corte de la coliflor y la amagra picada en el centro, queda efectivamente como se ve como un pastel, queda extraordinario. Luego el crujiente de queso y está riquísimo de sabor, así que aquí queda ya terminado. Un saludo para todos y hasta para la próxima receta. Un saludo para todos y hasta para la próxima receta. Un saludo para todos y hasta para la próxima receta.